Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver la sesión sobre mecanismos de control de los productos científicos a través de las patentes. El objetivo de la sesión es ver cómo la legislación ha cambiado a lo largo de los años y esto ha implicado que exista una mayor apropiación de los productos científicos por parte de las grandes corporaciones en detrimento del bien social y la transferencia del conocimiento. Dicho esto, hay que empezar a comprender que el conocimiento tecnológico es un bien económico que es parcialmente en excluyente. Esto es porque el consumo de estos bienes simplemente pueden ser consumidos por todo tipo de personas y no se pueden controlar directamente los spillovers o las transferencias. También es un bien no rival porque existen, al mismo tiempo, muchos consumidores lo pueden estar utilizando y esto no detrimenta la capacidad del bien. Asimismo, hay que comprender que para producir nuevo conocimiento necesitemos contar con un acervo de conocimiento existente. Para que se produzcan nuevos avances es necesario que contar con infraestructura adecuada, recursos humanos altamente calificados y un gasto o inversión en inversión y desarrollo. El conocimiento que se produce puede ser incorporado, o sea, puede ser software, computadoras, máquinas, herramientas, etcétera. Puede ser también codificado y ahí entran patentes, artículos científicos, manuales, instructivos, entre otros. Y también puede ser tácito, se refiere específicamente al tipo de recurso humano capacitado. Generalmente la literatura lo van a encontrar como personas especializadas en áreas STEM o STEAM en inglés, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pero las siglas están en inglés. Ahora bien, la función de producción que se puede lograr va a tener estos tres elementos que estábamos diciendo. Uno es el conocimiento anterior o el acervo ya acumulado, el recurso humano altamente especializado y el gasto que hagamos en infraestructura, en inversión y desarrollo. Entonces, dicho esto, el asunto del conocimiento es que no podemos controlar su difusión. Entonces, copiar es fácil y de bajo costo. Entonces, las empresas, ¿qué van a tender a hacer? Las empresas van a tender a hacer una imitación porque les va a redituar a ellos en sus beneficios económicos y a la par no han tenido que invertir en inversión y desarrollo. Entonces, ¿qué se hace o cómo se controla el que estas empresas no inviertan y sin embargo se apropien de beneficios? Bueno, generalmente la legislación lo ha hecho a través de derechos de propiedad intelectual, que son DPIs, y básicamente son mecanismos que buscan controlar y regular la explotación industrial de cualquier conocimiento y su difusión. Existen muchísimos tipos de DPIs. Aquí en la lámina se los voy a dejar es patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, denominación de origen, pero en la clase de hoy vamos a enfocarnos específicamente a las patentes. Los derechos de propiedad intelectual en la lámina ustedes van a ver que es un montón, después una tala muy grande, pero enfoquémonos nada más en lo de las patentes. En teoría, las patentes buscan proteger productos y procesos novedosos, no obvios, y que tengan una aplicación industrial. Generalmente las industrias en las que ustedes van a encontrar patentes van a ser en química, farmacéutica, plásticos, motores, informática, biotecnología, programas de cómputo, comunicaciones, entre los más comunes. Y aquí lo que hay que recordar es de que la definición de patente, el hecho de que no sea obvio, es lo que permite que se pueda patentar. Para ello se hace todo un proceso de exploración de lo que se está patentando para dar un veredicto si es o no patentable. La siguiente lámina, lo que vamos a ver es qué hace y qué regula los DPI. Los DPI regulan la apropiabilidad. ¿A qué se refiere? Pues que garantiza que quienes están invirtiendo en investigación y desarrollo realmente se apropien de los beneficios obtenidos por estos productos que han generado o este nuevo conocimiento que han generado. Entonces regula eso. La segunda cosa que regula es la transferencia. Regula que la difusión del conocimiento sea únicamente para quienes lo han invertido. ¿En qué sentido? En que no necesariamente una patente o un producto patentado se va a comercializar. Muchas veces va a servir como insumo para generar nuevo conocimiento. Entonces hay que regular eso. Esas son las dos funciones básicas. Ahora, en términos de transferencia de conocimiento tecnológico a qué se refiere o cuál es la intención. La idea detrás es que existe una distribución desigual en el mundo entre países desarrollados e industrializados en términos del avance tecnológico. Entonces se cree que a los países industrializados van a permitir la transferencia de tecnología a los países menos avanzados a través del conocimiento y uno de ellos es las patentes. En los mecanismos formales van a ser comercio internacional, importaciones de bienes de capital, inversión extranjera directa, acuerdos bilaterales o multilaterales sobre propiedad intelectual, políticas gubernamentales específicas de ciencia, tecnología e innovación, acuerdos internacionales de cooperación en ciencia y tecnología. Y ahora bien, ¿los informales cuáles son? Y esa es donde generalmente está la atención. Pues simplemente es la ingeniería a la inversa, que esa se puede ver básicamente en todos los productos farmacéuticos, laoscopic products, etc. Simplemente no respeta las patentes. Entonces, ¿a qué se refiere? En la siguiente lámina hay una explicación un poco centrada ya más en las patentes, ¿no? ¿Cómo se da este flujo de conocimiento? Pues se cree que en general las solicitudes, ¿quién las pueden hacer? Las pueden hacer los residentes, los pueden hacer extranjeros y los extranjeros generalmente van acompañados o van representando a las empresas o corporaciones transnacionales y solicitudes externas, es decir, de otro país. Entonces, ¿qué se cree? Por un lado, los países industrializados, los tres tipos de solicitudes suelen ser muy comunes y por eso están en negritas, ¿no? Y en el país es en desarrollo o en vías de, lo que se observa es que realmente quienes están patentando son los extranjeros y no tanto así los residentes y los países externos, ¿no? Entonces, generalmente tenemos una descripción en la cual las corporaciones tienen un gran dinamismo, ¿no? Y esto no es exento para América Latina. Pero, ¿qué hay detrás de estos flujos, no? También tenemos que analizar flujos de capacidades y es la lámina que estamos presentando, en la cual basándonos en un diagrama que la CEPAL ha diseñado, nosotros lo modificamos añadiendo algo que veníamos diciendo de la acumulación de capacidades científicas, ¿no? Por un lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el país debe de tener una formación de capacidades científicas, es decir, tiene que invertir en formar a su gente. Y la otra es, se debe de acumular, debe también generar políticas para que se puedan acumular ciertas capacidades en ciertas áreas estratégicas, para que después se le dé un uso a esas capacidades científicas, ¿no? Y entonces podemos hablar ya de que podemos ingresar a mercados mundiales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues en todo lo que es formación y acumulación, pues te estamos hablando del sistema escolar y sistema universitario de formación técnica. Entonces debemos tener ciertas políticas enfocadas o dirigidas a ciertos sectores estratégicos. Si no hay una visión lógica o clara de lo que se quiere, pues difícilmente podremos lograr acumular las capacidades científicas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos o cuáles son los problemas que en este momento se enfrentan los países de América Latina y el Caribe? Pues es la migración calificada hacia países industrializados, ¿no? ¿Y esto qué implica, no? Pues que estamos en el mundo globalizado, en donde la división del trabajo afecta no nada más al no capacitado, sino también al capacitado. ¿Y esto qué implica, no? Pues se observa que existen en estos países emergentes un costo menor de la reproducción de la fuerza de trabajo calificado y una transferencia de estos recursos hacia los países industrializados a través de la migración calificada. Entonces, hay que pensar en el reto que se enfrenta América Latina en las tres cosas, la formación, la acumulación y en el uso. En la siguiente lámina, pues ya nada más, de aquí voy a ser un poco breve. A pesar de que las láminas tengan mucho contenido, únicamente nos centraremos en cosas puntuales. Ustedes más tarde podrán bajar el documento y verlo con mayor detalle, ¿no? Entonces, nada más para mencionar. En el mundo, las oficinas más importantes son cinco y son, y alrededor del 80% están captando, bueno, captan alrededor del 80% de las patentes, ¿no? O de las solicitudes de patentes. La primera es la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos. La segunda es la oficina europea de patentes. La tercera es la oficina de patentes de Japón. La cuarta es la oficina coreana. Y la quinta es la de China, ¿no? Asimismo, hay que mencionar que existe otra, un tratado, un acuerdo, el tratado de cooperación de materia de patentes de la WIPO. Y ahí entra como el 95% de solicitudes a nivel mundial, ¿no? Y también existe otro tipo de patentes que se llaman triádicas y se llaman así porque se solicitan simultáneamente en tres países, ¿no? Estados Unidos, Europa y Japón. En la siguiente lámina nada más es para recordar el proceso que tiene este tratado de cooperación en materia de patentes. O sea, cada vez se ha hecho más difícil y más especializado el poder patentar. Como ustedes pueden ver, el proceso que lleva el patentamiento es muy largo y por lo tanto es muy costoso, ¿no? Involucra hoy en día grandes oficinas de abogados y por lo tanto pensar que un individuo por sí mismo va a llegar y patentar es un poco, pues, irreal, ¿no? Aquí generalmente lo que se está viendo es de que se ha vuelto un proceso más complicado y lo que se tiene que tratar de hacer es patentar a través de empresas o bien a través de centros de investigación. Hacia allá va. Ahora, en esta otra parte de la presentación hay que hacer hincapié ahora sí en cómo ha ido cambiando la legislación en el mundo. Y este cambio, pues, obedece o tiene como líder a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos aquí le hemos puesto globalizador de la propiedad intelectual, ¿no? ¿Y por qué lo ha hecho? Porque hacia dentro de su país ha hecho y ha modificado las leyes para que se puedan comercializar con mayor facilidad las patentes y asimismo lo ha exportado al mundo a través de los tratados de libre comercio y a través de la OMC, ¿no? Entonces, aquí las láminas, como les dije, las pueden bajar. En el 82, simplemente en el 82, creó la Corte de Apelaciones Especializada en Propiedad de Derecho Intelectual en DPI y empezó a tener un gasto exponencial en investigación y desarrollo, sobre todo para hacer frente a los tigres asiáticos en los 80s. Y también en el 81 creó un comité asesor sobre política y negociaciones comerciales, ¿no? Para, sobre todo, para enfocado a las nuevas tecnologías en farmacéuticas, audiovisuales y de software. ¿Qué más hizo? Bueno, en el 84 reformó la ley del comercio y obligó a la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos a realizar un cumplimiento y un seguimiento a nivel mundial sobre la propiedad intelectual y tratar de imponer sanciones y soluciones, ¿no? De manera unilateral. Generalmente, ustedes pueden encontrar el Special Report 301 y cada año lo sacan y generalmente ahí vienen qué países están infringiendo o rompiendo las reglas de propiedad intelectual, en qué sectores y qué soluciones se están solicitando. Otras dos cosas que cambiaron en la legislación en Estados Unidos fue dos leyes, la Stevenson-Weiler Technology Innovation Act y simplemente ahí era permitir cambios para facilitar la transferencia de tecnología de laboratorios federales para su uso comercial. Básicamente van ligadas las dos a la comercialización. La segunda es el Beidol Act y simplemente era el financiamiento federal dirigido a investigación a las universidades. Se les permitía a ya sea universidades y profesores que tuvieran los derechos de propiedad intelectual para que las pudieran comercializar. En esta lámina vienen las patentes, el flujo que ha tenido en Estados Unidos el de las patentes y también el gasto que se ha hecho en investigación y desarrollo y los cambios que ha habido en la legislación. Ahora, eso en Estados Unidos. En el mundo, ¿cómo ha ido o de dónde ha venido el cambio? El cambio se dio a través de lo que se llaman las TRIPS y después que se convierte en el TLC. Primero fue la ronda en el 86, en la ronda de Uruguay se presenta el TRIPS. Generalmente ahí se cree que el liderazgo lo llevaban las empresas farmacéuticas y se puso en discusión este tipo de acuerdos. En el 87, México entra al GAT y se cambia la ley de invenciones y marcas enfocada en el rubro farmacéutico. En el 91, México ya negocia el TLC y adopta el esquema de TRIPS a través de la OMC. En el 95, los países desarrollados adoptan este esquema. En el 2000, adoptan algunas regulaciones sobre derechos de propiedad intelectual y en el 2005 ya es más extendido. Aquí, ¿qué hay que decir o qué es lo interesante que hay que decir sobre este acuerdo sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual? Relacionarlos con el comercio, que son los ADIPs. Pues únicamente hay que hacer un énfasis o un análisis en cómo se trataba de regular tanto la apropiación como la transferencia del conocimiento tecnológico a través de estos mecanismos. Y pues obviamente quienes estaban detrás eran las grandes corporaciones, las farmacéuticas en primer orden. Se cambia también un modelo de ciencia abierta a otro basado en la comercialización. O sea, la comercialización va a ser el eje central de este nuevo esquema. Es decir, los resultados en investigación y desarrollo hay que tratar de que se comercialicen. Y aquí el asunto que está detrás y que no se hace mucho énfasis es que, a pesar de que la comercialización no es mana por sí misma, el problema está en quién está obteniendo los recursos. Si pensamos en que en general la ciencia se está financiando con recursos públicos, en el momento en que la legislación permite que haya una comercialización y esa apropiación de los recursos, el beneficio no se va a ir directamente a la sociedad, si no se va a ir directamente a quienes están detentando estos derechos. Por lo tanto, hay una reducción en la asimilación y el aprendizaje del conocimiento en los flujos externos de tecnología. Y básicamente los acuerdos, cuando hubo violaciones, se hacían, las resoluciones se tomaban dentro del marco de la OMC. Seguimos. Aquí también es una lámina muy grande. Es únicamente para ejemplificar los cambios que hubo en la legislación mexicana a través de la firma del Telecán y a través de haber entrado a la OMC. Primero a la OMC, después al Telecán. Y aquí lo interesante es simplemente hacer un recuento en cuanto a los años que se dieron de la vigencia de las patentes. La ley de dimensiones y marcas en México del 76 decía que eran 10 años a partir de la concesión. La del 87 aumentó a 14 años y una vez estando en la OMC y también en la firma del Telecán, los años cambiaron a 20 años. Entonces, en términos de expropiación, obviamente el Estado mexicano en las leyes previas tenía derecho a expropiar patentes por causa de utilidad pública. Por ejemplo, una cuestión de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de África, el SIDA o una enfermedad como ébola. En las legislaciones posteriores se deroga este derecho de expropiación de patentes al Estado. Y finalmente la idea es ir reduciendo el espacio de operatividad del gobierno. Asimismo, se introducen lo que es el secreto industrial y otras figuras que tienen que ver con cosas más especializadas como esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de obtentores vegetales, modelos de utilidad, entre otros. Asimismo, el castigo y las sanciones fueron en aumento de una legislación que era más o menos si perseguía y si castigaba, pero ahora se hicieron las sanciones un poco más fuertes. En la siguiente lámina es nada más un gráfico en donde se ve esto. El cambio de la solicitud generalmente dura de dos a cuatro años, después del otorgamiento y cómo fue cambiando. De 10 años en el 76 a 14 años en el 87 y en el 91 pasó a 20 años. Entonces, el asunto aquí es si se está impidiendo la transferencia o se está promoviendo la transferencia del conocimiento tecnológico, por un lado, y por otro lado, quién está apropiándose de los beneficios, porque obviamente la patente lo que crea es también un poder monopólico en las empresas para que puedan recuperar su inversión. Otro cambio que hubo en la legislación y como ejemplificación en el caso mexicano fue en la industria farmacéutica. Aquí, en esta lámina vienen los diferentes tipos de productos que hay, de acuerdo a la legislación, producto original, producto intercambiable, producto genérico no intercambiable, producto de imitación. Aquí lo que nos gustaría nada más hacer énfasis es que este cambio permitió que las nuevas empresas transnacionales entraran en el mercado de genérico no intercambiable y que las empresas mexicanas que estaban en el mercado, empresas basadas en imitación, desaparecieran. Entonces, ahora el mercado se redujo para esas empresas, se destruyeron muchas y ahora la empresa transnacional tiene mayor figura. En otro orden de ideas, pero siguiendo la misma cuestión de las patentes, simplemente hacer un hincapié en que en las gráficas que se presentan es cómo ha cambiado el ritmo de patentamiento en México. Al menos se observa que ha aumentado, pero ha aumentado también el número de inventores foráneos, es decir, también por empresas transnacionales. En Estados Unidos esto no es excepcional, al contrario, Estados Unidos también se ve que ha tenido una intensidad en el cambio de patentamiento altamente y eso se refiere a que existen incentivos para patentar y todo se patenta. Esta seguramente ya la han visto en otra de las sesiones, pero la vuelvo a poner únicamente para hacer énfasis en quiénes están patentando a nivel mundial y aquí se ve que es Estados Unidos. En América y el Caribe, básicamente Brasil y México figuran por ser los países con mayor solicitud de patentes ante el tratado. Y en términos de quiénes son, pues como ya les comentábamos, pues son generalmente corporaciones. Alrededor del 75% de las solicitudes son de corporaciones y no de individuos. Ahora, únicamente como explicación de las siguientes láminas, ¿por qué hubo un cambio de este acuerdo a los TLCs? Básicamente por dos razones. Una, no todos los productos entraban dentro de los acuerdos. Esa es una. Y la otra razón es que las soluciones eran multilaterales. Entonces, lo que trataron de hacer es que las sanciones o las disputas fueran en foros unilaterales. Entonces, aquí lo que se trató de hacer es mudar de los acuerdos a los tratados de libre comercio para que las disputas fueran en foros no multilaterales y de esta manera tener mayores posibilidades de recuperar las demandas o ganar las demandas. Vienen aquí varias gráficas sobre el número de tratados de libre comercio que ha tenido Estados Unidos y los periodos de cuando lo solicitaron. A lo mejor algunos de ellos han cambiado, pero básicamente la idea es mostrar esta tendencia. Aquí vienen las cláusulas que se introdujeron de estos nuevos productos que yo les decía, nuevas áreas en los tratados de libre comercio. Vienen ahí a detalle. No me voy a detener en explicarlos. Y esta lámina es interesante porque habla sobre las ganancias de los arreglos en disputas de inversor Estado. Y ese es el asunto que hay que analizar y que está detrás de las legislaciones a través de las patentes y de los tratados de libre comercio. Que aquí el asunto es que se crea una nueva manera de hacer negocio. O sea, no nada más es que ahora tú tienes mayores años de patente y poder de mercado, sino que también en el momento en que tú veas que cierto Estado, ciertas personas, empresas, quienes sean, están haciendo uso de tu patente, tú puedes demandarlos. Y básicamente estas demandas son multimillonarias. Aquí esta nueva industria involucra también a la industria de abogados, a los que demandan, y pues generalmente los perdedores son los Estados. Aquí en esta lámina simplemente se pone una explicación de algunos de los trabajos que se han hecho y que nos dan cuenta de la cantidad de dinero que está detrás y que al final del día quienes terminan pagando las demandas son los Estados. A manera de resumen de estas cuestiones es de que ha habido un aumento en los años de patentamiento, aumento en patentes hechas por transnacionales en países periféricos, hay una dificultad en el proceso de patentamiento a través de bufetas especializados, se ha dado la capacidad a las empresas o al sector privado para demandar a los Estados y pues la consecuencia obviamente es profundizar las desigualdades en países periféricos y no desarrollados. Asimismo, un poco alejarse de la definición de la patente o para qué fue creada. Y al final del día también se está visualizando cómo en los países industrializados existe una dependencia por migrantes o por personal altamente capacitado proveniente de países periféricos. Dicho esto, pues ya nada más la última parte de la presentación habla de ahora, después de haber analizado el TLC, ahora qué viene con el acuerdo transpacífico de asociación económica. Y aquí hay varias láminas que hablan acerca de un poquito de los nuevos criterios que se están buscando, pero en términos generales lo que se está buscando es hacer más flexible la definición de patente, en términos que no sea tan obvio. Y la otra es añadir años de temporalidad de la patente y abrir también en más sectores el hecho de que se pueda demandar al Estado. Entonces, hasta aquí sería la sesión y pues muchas gracias. 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 Gracias.